Hola, mi nombre es Mario Portillo, consultor de negocios de Netrix Consulting. En este vídeo vamos a mostrar cómo funciona el módulo de gestión de gastos en la versión 9.2 de GD Edwards. Esta funcionalidad está diseñada para ayudar a las compañías a gestionar de manera efectiva las solicitudes de reembolso de gastos de sus empleados. Facilita la introducción de los gastos proporcionando mecanismos de control para monitorizarlos y auditarlos, aportando además flexibilidad a la hora de personalizar políticas de gastos acordes a las necesidades que pueda tener cada tipo de negocio en cada momento. Este módulo nos permite crear y personalizar tantas políticas de gasto como necesitemos, que se ajusten a las diversas casuísticas que pueda abarcar nuestro negocio. Podríamos crear, por ejemplo, una política de gastos que aplicase a viajes dentro del territorio nacional y otra para viajes al extranjero, en el que los límites de gasto o los justificantes que requiriésemos a nuestros empleados pudiesen ser distintos. A su vez, dentro de estas políticas podremos definir diferentes categorías de gastos, que nos permitirán hacer seguimiento de diferentes datos relacionados con estos. Por ejemplo, es frecuente tener una categoría para la introducción de gastos de hotel, otra para comida, vuelos, trenes y en cada una de estas podemos establecer requerimientos diferentes. Los billetes, número de días, número de factura... Empezamos por límites de gasto, que pueden ser importe máximos por día, también conocido como Daily Allowance, y reglas perdían. En el primer caso estamos hablando de límites diarios. En el segundo, de cantidades máximas que un empleado puede gastar de media por día para una agrupación de categorías de gasto. En este segundo caso, la diferencia está en que nos permitiría ceder el límite en un día concreto. Pasarnos de ese límite que establecemos siempre y cuando compensemos con el resto de días del viaje. Podemos gastar más del límite un día si al día siguiente compensamos. También podríamos determinar, además de estos límites, si es necesaria la aprobación de un responsable o manager, establecer reglas para determinar qué informes o gastos pasarán por auditoría, establecer si es obligatoria la presentación de recibo, así como definir otros datos adicionales que puedan ser necesarios para justificar el gasto. Como hemos dicho antes, introducción de número de billete, número de factura, proveedores, motivos de la elección de proveedores, comentarios adicionales, cualquier cosa que pueda ser necesaria. Para hacernos una idea de cuál sería el paso a paso de cada informe de gastos en este módulo de gestión de gastos, aquí tendríamos un esquema de cómo podría ser. Primero habría una fase de introducción del informe de gastos y de cada gasto, que es la que vamos a ver ahora a continuación. Una vez que se termina, pasaríamos a la presentación de ese informe y, en caso necesario, si así lo establecemos, pasaría tanto por una fase de aprobación como por una fase de auditoría. En ambos casos, en caso de ser rechazado, volvería al empleado para que éste pudiese corregir y se podría de nuevo presentar ese mismo informe con las correcciones. Una vez que se ha aprobado y se ha auditado y está todo correcto, habría una parte de verificación de recibos y, una vez que eso finaliza, podríamos pasar ya a la parte del reembolso. Tras la verificación de recibos, ya podríamos pasar a la fase de reembolso en la que el sistema crearía una factura AP para efectuar el pago al empleado. Desde esta pantalla podremos visualizar, pero también añadir nuevos informes. Aquí ponemos algunos casos en los que tenemos diferentes estados. La aprobación requerida, proceso de reembolso. En nuestro caso, vamos a introducir uno de cero. Vamos a poner que es única moneda en el informe, un tipo de reporte, en este caso, de viaje. Una fecha final, vamos a suponer que es el 19 del 12 del 19, es un viaje hecho en diciembre y solo son dos días. También nos permite dar una descripción, ejemplo, visita diciembre de 2 y un propósito de la visita, por ejemplo, soporte técnico. Vamos a introducir un primer gasto de hotel. Aquí podemos imputar a diferentes opciones, a una unidad de negocio, a la orden de trabajo, job cost. En nuestro caso, vamos a especificar una unidad de negocio, que va a ser la 1, que es la que tiene asignada el empleado. Vamos a asignar también una localización y un método de pago. Vamos a utilizar, por ejemplo, que ha sido con una tarjeta de crédito de empresa. Y vamos a suponer que son dos noches a 330 dólares. En este caso, hemos establecido un gasto máximo para la categoría de hotel de 160 dólares por noche. Y además, hemos añadido un 10% del porcentaje de tolerancia. ¿Qué supone esto? En este caso, estamos teniendo un gasto por noche de 165 dólares, 5 dólares por encima de nuestro límite. Pero está dentro de ese 10% permitido por la regla de tolerancia. Esto lo que hará será permitirnos registrar el gasto, pero marcarlo para auditoría. Es una manera de poner un límite, pero que tenga cierta flexibilidad. También nos pedirá introducir una marca de hotel, un proveedor de servicio. En este caso, vamos a poner Hilton. Y una vez que tenemos todos estos datos, podemos guardar el gasto. Como podemos ver, nos está indicando que nos hemos pasado en el gasto, pero solo será un warning en este caso. Aquí tenemos cómo el gasto se ha quedado marcado para auditoría. En el segundo caso, vamos a ver un gasto de comidas. En la categoría de gasto MLS, que la hemos definido como una categoría perdíen, en la que hablábamos antes, y que englobará a otras tres categorías. Desayuno, comida y cena. En total, esa categoría perdí en MLS tendrá un límite diario de 80 dólares. Realmente, nosotros introduciremos el gasto paso a paso. En este caso, por ejemplo, empezamos por un desayuno. Vamos a poner la fecha, el 18, el 12, el 19. Y vamos a poner que son 15 dólares. De esta forma, introduciremos otros gastos de comida hasta acercarnos al límite que tenemos. Como podemos ver, hemos introducido los gastos de las tres comidas del primer día, día 18, por un total de 15, 40 y 40. Con esto, nos habríamos pasado del límite de 80 dólares diarios. El sistema nos lo permite, porque se trata de una categoría perdíen, pero nos obligaría a compensarlo con el día siguiente. Vamos a introducir un nuevo gasto, en este caso, de la categoría de alquiler de vehículos. Aquí hemos puesto un límite de gasto de 200 dólares. Y además, que cualquier gasto por encima de 150 dólares implique que el gasto pase por la auditoría. Además, hemos establecido unos proveedores preferentes. Si se selecciona un proveedor que no esté listado como preferente, también va a implicar que el gasto pase por la auditoría. Vamos a introducir un gasto que, por ejemplo, esté 160 dólares dentro del límite de gasto, pero por encima del límite de la auditoría. Y además, le vamos a poner un proveedor que estará listado como no preferente. En este caso, hemos puesto una serie de proveedores preferentes y una categoría cajón desastre para el resto, de los que no serán preferentes, digamos. Al intentar grabar, nos va a dar un error diciendo que nos va a requerir comentarios adicionales. Esto lo hemos definido así para, en el caso que se seleccionen proveedores no preferentes, digamos, para poder obligar al empleado a que tenga que introducir un motivo. Por ejemplo, ponemos cualquier motivo. Grabamos. En este caso, ya solo por el hecho de haber elegido un proveedor no preferente, nos va a seleccionar la línea del informe para pasar por auditoría. Si hubiésemos establecido un proveedor preferente, pero igualmente nos hemos pasado del límite que hemos puesto para auditoría, también habría pasado por auditoría. Cualquiera de los dos motivos por separado ya habría implicado el paso por auditoría. Vamos a ver otro ejemplo más para una categoría que hemos establecido para kilometraje. En este caso, vamos a ver cómo se usan los ratios. Para, por ejemplo, los gastos de kilometraje es una buena opción utilizar esta funcionalidad de ratio porque nos permite establecer un ratio prefijado que el empleado pueda o no pueda cambiar. En este caso, vamos a poner que no pueda cambiar, que sea fijo. Y que nos va a permitir que el empleado solo se tenga que preocupar de meter los kilómetros que ha realizado, por ejemplo. Por ejemplo, vamos a poner que se ha realizado 140 kilómetros con el vehículo. No hace falta meter el importe porque con nuestro ratio ya lo va a calcular. Vamos a guardar y vamos a ver cómo nos ha calculado 47,88 dólares. En un último caso, vamos a ver un gasto para la categoría Air, para vuelos, en el que vamos a hablar un poco de dos opciones. Una, datos adicionales y otra, sumario de recibos. ¿Qué es el sumario de recibos? Es otra forma diferente de introducir los gastos, en el que podemos poner, digamos, una bolsa de gastos con un total. Por ejemplo, vamos a poner que son 300 dólares. Y vamos a ir introduciendo ítems que van a ir rellenando, digamos, cumpliendo con ese importe total de 300 dólares. Por ejemplo, en este caso, vamos a meter un vuelo del día 18 por 170 dólares, que, digamos, sería el vuelo de ida. Añadimos el ítem al sumario, no sin antes rellenar los datos obligatorios. Vamos a meter la aerolínea y, en este caso, también nos pide obligatoriamente un ticket, el número de vuelo. Y ahora sí, añadimos el ítem al sumario. Vamos a ver que nos quedan 130 dólares disponibles. En este caso, también va a ser para la misma categoría. Y vamos a introducir esos 130 dólares. Vamos a probar a no rellenar los datos adicionales para ver cómo efectivamente obliga a introducirlos. Ahí tenemos. Introducimos la aerolínea y el número de ticket. Y añadimos el ítem al sumario. Una vez los tenemos grabados, añadidos esos dos ítems, los podemos revisar. Podemos darle a guardar. Podemos darle a guardar y ya tendríamos nuestro gasto en forma de sumario, un total de 300 dólares. Como habíamos comentado, ya hemos hecho la introducción de informe de gastos. Con el botón submit presentamos el informe de gastos y pasaría por todo el proceso que hemos comentado anteriormente. Adicionalmente, además de esta forma de introducción manual que hemos visto en este caso, en este ejemplo, también tendremos otros tres modos de introducción de gastos. Uno, la importación de datos desde una hoja de cálculo. Al igual que en otros módulos de GD Edwards, es una posibilidad más cómoda a veces de introducir esos gastos, esos datos. Un interfaz de tarjeta de crédito que nos permitirá desde la tarjeta de crédito de empresa seleccionar qué gastos de los que hemos ido realizando con esa tarjeta serán los que queramos introducir en el informe. Una forma bastante más sencilla de introducir los gastos. Y luego la aplicación móvil de gastos. Esta aplicación móvil nos va a permitir introducir, pero no solo introducir, también revisar, auditar y aprobar esos gastos desde cualquier lugar. Con esto concluye la demostración del módulo de gastos de GD Edwards. Si necesitan ampliar detalles o tienen cualquier duda sobre este y otro módulo de GD Edwards, no duden en contactarnos a través de redes sociales o en nuestra web netris.com. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!